Al fin de la batalla y muerto el combatiente Vino hacia él un hombre y le digo No mueras, te amo tanto En el cadáver ahí siguió muriendo Se le acercaron dos y repitieronle No nos dejes valor, vuelve a la vida Pero el cadáver ahí siguió muriendo Esta noche vamos a inaugurar una muestra Que viene a ser la tercera que hacemos aquí sobre Vallejo en este centro cultural Y esta oportunidad es un nuevo Vallejo en este centro cultural Porque bueno, vamos a desnudar la Vallejo en este momento El humor y la poesía de Vallejo Voy a hacer algo una pequeña introducción Hace muchos años se celebró en Madrid O se convivó en Madrid El 50 aniversario de la muerte de César Vallejo Y se reunieron a Vallejo de todo el mundo En el Instituto de Comerción Número Mexicano Yo fui invitado Pensad que yo era un poco más pobre que ahora Pero el planteamiento, la conferencia que yo llevaba Era un poco más Pero hoy día en la conferencia El modelo de la César Vallejo Se inició una cuadrilla Han pasado ya como 30 o más años Y ese discurso se convirtió en un libro Un libro que se llama El placer de ver a Vallejo en zapatillas El primer lugar para mí fue la visita A Santiago de Churco Organizada por los estudiantes universitarios Santiago de aquella época La cuarta de un grupo de poetas La siguiente es el mismo Lejamos a Santiago Y al conocer a la César Vallejo Porque creo que quien la recibió La primera persona fue la actividad de Vallejo Le dijo, ahora vienen a ver Pues ahora todos lo ven Ya cuando estábamos más en confianza Le hice una pregunta indincreta Si usted hubiera sido el poeta ¿Qué habría querido decir? Hubiese de eso Confianza en el anteojo No en el ojo Y ella con toda Cuidete Le dijo, qué confianza Puedo tener yo en mis ojos Si soy mióperos Entonces Inmediatamente yo asocié Estas palabras de la actividad Al lenguaje poético de Vallejo Vallejo no dejó nunca llamar Mi sugero Y luego resulta necesario Aclarar que mi exposición No pretende Negar la honda atmósfera De melancolía De dolor De soledad Que sirve como Tronco fundamental De la política vallegiana Si no Mi pretensión es Hacer de cuán Más grande Que la tristeza De ese secuelo Margarita Yusenal La gran Escritura belga Que Escribió francés Y está Adoptada De la criatura francesa En la gran Escritura La memoria De Renaudis A sabias palabras Así como La inmovilidad De las estatuas Me enseñó A adorar El movimiento Del cuerpo La palabra Escritas Me enseñó A escuchar La voz humana Posteriormente La vida Me aclaró Los libros Tengo acá A los jóvenes A quienes Los invité A preparar Una muestra En abril Y había Un título Con ella Con Cecilia Con el sustento En la vida Y le dije Bueno ¿Qué les parece Vamos a hacer Una exposición Sobre el vallegio De otra manera Completamente Diferente Atrevir Una exposición Vamos a escoger El título Me acordé De una De la colección Una Una Un libro De vallegio Desnudo Entonces Vallejo Yo siempre pensé Que Vallejo Como todos aquí Era Y es un hombre De pronto Sin conrespecto Encerrado Solamente en dolor O la depresión Pero no Vallejo Es amigo Vallejo Es de pronto Amante Vallejo Es profesor Vallejo Es muchas cosas Y lo que yo me quedo Con esta exposición Es que es un hombre Digno De nuestra admiración En el proceso En el proceso De investigación De trabajo Diseño Ver las fotografías Interpretarlas Es muy rico Ver a un viejo Como decía Cecilia En tantos aspectos Pero nosotros Nos hemos encerrado Esta muestra Para eso Para mostrarlo En casi En su totalidad Definitivamente Nos quedan Las salas chicas Y creo que En el sal de todo Trujillo Para poder hablar de él Pero este es un Granito de arena Que queremos compartir Con ustedes Para que también Se piquen Igual que yo Y puedan seguir Disfrutando De Vallejo De Vallejo Que esta noche Tú Te has crucificado Entre los dos Maderos Curvados De mi beso Y tu pena Me ha dicho Que Jesús Ha llorado Y que hay un Viernes Santo Más dulce Que ese beso Y tu pena Me ha dicho Que Jesús Ha llorado Y que hay un No es novedad Que en el Centro Cultural Hagan presentaciones Distintas Llenas de historia Y anécdotas Estando así De la excepción Es una muestra Especial para mí César Vallejo Ha tenido Un especial significado En mi vida Y hoy He conocido Algo nuevo Distinto Porque es totalmente Conocer al Vallejo Personal Al Vallejo Humano Aquel que Se puede identificar Con nosotros Y al que tal vez Muchos no hemos conocido En la muestra De Vallejo Hay varios temas Que abordamos Uno de ellos Es el de las mujeres Que él amó Yo sé que Vallejo En este momento Me debe estar envidiando Realmente nos ha Dado una enseñanza De un Vallejo Humano Diferente Vallejo Hombre Un Vallejo Que no se conoce Quienes no Han sabido Mirar A través de su poesía Al ser humano Que la escribía Bueno, a mi me parece Interesante La calidad humana También de Vallejo Y la capacidad intelectual Que él podía tener Poder ser un alumno Sobresaliente Y poder Esa capacidad Transmitirla a sus alumnos Siendo un gran profesor En una de las escuelas Acá en Guadalupe Que no solo Habla del Vallejo literario El Vallejo poeta Sino también habla De Vallejo preceptor Vallejo periodista Vallejo amante Y muchos aspectos Que hemos estado Investigando de él Porque siempre se tiene Algo muy serio Lo tienen muy Cerrado A Vallejo En solo Su nostalgia Y claro Esa es parte De su personalidad Pero no solo eso Sino también Vallejo se reía En este panel Descubrimos Esa parte Afectiva Esa parte emocional De Vallejo De pronto Inexplorada Y si bien es cierto Él tuvo muchas mujeres En su vida No fue un mujeriego Pero sin embargo Hemos querido hacer Toda una cronología Empezando en 1916 El trabajo Que La exposición Que he manifestado ahora Es el humor En la poesía de Vallejo Un tema Que he venido trabajando Muchos años Y que ha dado lugar A un libro Mío Que se llama El placer De leer a Vallejo En zapatillas La dimensión De Vallejo Está más allá De la Honda melancolía De la Honda tristeza Y que también abarca La alegría La ironía Y el humor ¿No?